Si, con todo el dolor del mundo, si nosotros no aumentamos las tarifas, si estábamos a una materia de Venezuela, nos íbamos a quedar en un apagón general. ¿Todavía hay corte? ¿Te digo que el verano que venimos a bajar? Aún más, porque empieza a haber y vamos a tener energía. Este verano, con más temperatura que el verano anterior, bajaron 45% de los cortes en el caso. ¿Qué? ¿Y mejor el servicio? 45% menos cortes, ¿viste? ¿45? ¿Todavía hay cortes? Te digo que el verano que venimos a bajar.